Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez va a ser un video corto ya que les quiero traer la respuesta a una pregunta que muchos me preguntaron, una respuesta a una pregunta que muchos me preguntaron, que raro suena eso, así que vamos al grano. ¿Crash Bandicoot será exclusivo de Playstation 4? Es un debate que se está dando desde el anuncio de Crash N. Sane Trilogy, mi respuesta como siempre no es oficial, puede ser que no sea exclusivo y tengo mis razones. Primero que nada, Crash ya estuvo en varias plataformas que no eran de Sony, por ejemplo en consolas de Nintendo, como la Game Boy Advance. Además, Crash actualmente pertenece a Activision, y no me extrañaría para nada que quisieran que su juego sea en multiplataformas, y me parece perfecto. Obviamente esto a Sony no le favorece en nada, pero ellos no son dueños del personaje, así que eso es algo muy bueno para todos, ya que eso de ser fan de Sony, de Nintendo, etc. no es más que nada para darle plata y ganancia a todas las compañías, ya que si tuviéramos que comprar una consola diferente para cada juego, estaríamos regalando dinero a lo loco. Y actualmente está pasando algo de eso. Y ahora, lo más fuerte del video y que da a entender en un 99% que no será exclusivo de Sony, es el siguiente tweet. Acá podemos ver la fecha de lanzamiento, que ya todos sabemos, el 30 de junio de este año 2016, y dice claramente, será lanzado primero para PS4 y PS4 Pro, o sea que, primero será lanzado en las consolas de Sony, y luego, daría a entender, que será lanzado en otras plataformas. Y como dije anteriormente, no sería nada extraño que esto fuera así, ya que actualmente Crash está en manos de Activision. Así que bueno, esperemos y veremos que tal va todo, y espero de mi parte que también salga en PC, ya que no dispongo de ninguna consola porque soy un pobre de mierda. Anoten chicos, el 30 de junio todos esperando y veremos cuánto durará esta supuesta exclusividad temporal. Gracias por apoyar los dos videos de Crash Panticoot en mi canal, y por apoyar la serie de Meral Slack que hoy terminamos en la noche. Y ahora sí, se cuidan mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.